Aquí en la plataforma les estoy dejando, acá en trabajo de clase, o ahí está la práctica, la práctica 2, el material para la práctica 2. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Cuando ya vamos a usar un conjunto de archivos, yo los voy a mandar comprimidos porque es una forma más rápida de poderlos subir a la plataforma. Tú tienes que entrar a donde están los archivos, va a abrir la plataforma y lo vamos a tener que acá en este botoncito, de acá, vamos a tener que descargarlo. Acá, descargar, y se va a descargar los archivos, fíjate dónde lo descargas. Ahí está, lo voy a guardar acá en mi escritorio y ahí se va a descargar, ahí está. Tienes que tener instalado el WinRAR. Todas las computadoras tienen que instalar el WinRAR. El Windows 10 tiene su descomprimidor o puedes entrar también directamente, pero voy a explicarles cómo lo van a descomprimir. Va a demorar un poco por la misma, ya está. Entonces, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Acá, mostrar carpeta. Y acá descomprimirlo de esta manera, mira. Clic derecho sobre el archivo, extraer aquí. Clic derecho sobre el archivo, extraer aquí. Y lo vas a extraer. Y listo, jóvenes. ¿Está? A ver, lo voy a extraer. Listo. Entonces, acá lo voy a encontrar. Y van a encontrar el material acá de las imágenes para Cusco. Y su texto. Máncora y su texto. Pueden utilizar este texto que estoy copiando acá. Ahí está. O pueden utilizar el texto falso. Yo les recomiendo que practiquen este texto. Ahorita les voy a explicar cómo se coloca. También es totalmente fácil. Ahí está de pure y todo eso. Con este material, jóvenes, van a hacer esta práctica. Pues, esto es un manual de lugares turísticos del Perú, donde también tiene sus vínculos. Miren. Ahí está. Tiene sus vínculos. Entonces, así debe funcionar, ¿verdad? Entonces, acá, piura y salta, piura. Bien. Entonces, pueden ustedes modificar ciertas cositas. Recuerden que hay que trabajar con la página maestra para poder colocar la numeración de página. Y en este caso está al revés. El pie está acá el texto. Y en el encabezado está la numeración de página. Bien. También, utilicen dos pliegos para hacer esta práctica, jóvenes. Ahí está. Ya, entonces, le voy a hacer una anticipación. Esto ustedes tienen ya que saberlo hacer. Entonces, tú en InDesign vas a crear un nuevo archivo. Acá. Y vas a colocar 20 páginas. Utiliza 20. 20 páginas. Así. Luego, te vas a tener que ir a páginas. Y acá en Página Maestra, ahí te vas a comenzar a trabajar. Tienes que dibujar tu rectángulo. Acá. Dibujar tu rectángulo. Le das el color. Puedes cambiar el color si deseas. Ojo. ¿Ya? Pueden cambiar el color. Si ustedes desean. O usar el mismo que está ahí como ejemplo. Lo duplicas con Alt. Ya tienes este fondo. La numeración de página tienes que hacerlo acá arriba. Mira. Lo voy a hacer rápido. Tienes que. Ya bueno. Con el diseñito que tiene acá. Tiene. A ver. Tiene un rectángulo redondeado más el texto. Yo lo voy a hacer algo más rápido. Porque quiero que tú lo trabajes solo. Entonces acá. Voy a dibujar un rectángulo, por ejemplo. Le voy a dar el color negro. Y acá dibujas un cuadro de texto. ¿No? Se dibuja con la herramienta T. Y eso ya les he explicado muchas veces. Tienen que aprenderlo. Esto lo estoy grabando también. Y acá colocamos. Insertar. Carácter especial. Marcadores. Número de página actual. Pasa el hilá. Le da. Aumentas un poco el tamaño. Y. Puedes colocar un texto acá. Bueno. Así. Por ejemplo. Página. Con tilde acá. Dos puntos. Y espacio. Dos puntos. Y espacio. Cuando está así rojo. Ya les he explicado. Es porque no entra el texto. Tienen que aumentar un poco el tamaño. Listo. Le voy a dar color blanco. Y lo voy a colocar acá encima. Esto lo vas a tener que duplicar. Duplicar. ¿Ya? Lo duplicas. Ahí está. Esa es la nominación de página. Y el texto. Que es el pie. Lo vas a colocar acá abajo. También. ¿No? Con una herramienta T. Y lo vas a colocar. Luego te vas a páginas. Y empiezas con la página 20. Perdón. Con la página 1. ¿No? Y ahí empiezas. ¿Bien? A ver. Insertar. Y ahí empezamos. ¿Ya? Y ya tienes que hacer este diseñito. ¿No? Utilizar un pliego. O sea. Dos páginas vas a usar. Para poder hacer esto de acá. Y al lado izquierdo. Colocar las imágenes de cada. Departamento. O lugar turístico que tiene el Perú. Poco. No es mucho. ¿Bien? Entonces. Eso quiero que lo hagan. ¿Alguna pregunta? Pásenmela por el chat. O por acá por el audio. A ver. ¿Alguna pregunta? Les estoy explicando para que me hagan esta práctica jóvenes. Esta de aquí. Y los vínculos. Eso también ya les he explicado ya. En videos. Repasen los videitos que están por ahí. Para poder explicar. Para que puedan ir entendiendo. En la segunda reunión. Por favor. Quiero que me pregunten. Cualquier cosita. Para yo explicarles rápidamente acá. Mediante un pequeño ejemplo. ¿Listo? Voy a dejar de grabar.